Grecia oculta muchos peligros Una tierra forjada por los dioses Pero derrumbada desde dentro La sangre empapa el tejido de nuestra sociedad Y Hades está en su plenitud Estoy listo No para esto Un mundo de peligro se aguarda en tu camino Los ejércitos se preparan para la batalla Nubes de tormenta se arremolinan en aguas hostiles Y los demonios se retuercen en la oscuridad Si tú fallas Grecia está perdida Así que estás preparado La era de los héroes ya ha pasado Ya veremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!